Música Ahí hay dos preguntas Una, porque hay que diezmar Porque hay que diezmar Porque el diezmo es de Dios Porque es obligatorio Porque es de obediencia Porque no le pertenece a la ley Porque no le pertenece a la gracia Porque le pertenece a Dios Yo no diezmo porque soy legalista Yo diezmo porque entendí Que de todo lo que recibo de Él Tengo que darle a Él Lo que a Él le pertenece Eso es Yo diezmo porque me conviene Pastora diezma por conveniencia Aunque no lo quiera ver, sí Cuando yo diezmo, uno Abro las ventanas de los cielos Estoy abriendo provisión Dos Cuando yo diezmo Se me reprende al devorador de las finanzas Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos Que son nuestros aptos Nuestras acciones Nuestras obras Los que lo reprenden Y una de ellas es el diezmo Malaquías dice Y pruébame Y verás como te abriré las ventanas de los cielos Y yo reprenderé por vosotros al devorador O sea, hay cosas que una opción puede hacer Cuando yo diezmo Yo estoy reprendiendo al devorador Pero no solo es el devorador de las finanzas El devorador de mis hijos El devorador de mis bienes espirituales Entonces el diezmo me sirve para protección El diezmo me sirve para bendición El diezmo me sirve para la abundancia El diezmo me sirve para la prosperidad Y puedo obedecer en todo Que si no diezmo Yo no soy obediente ¿Por qué? Porque el diezmo es de él Esto va a sonar Fuerte, pero Dice Malaquías Ustedes me han robado ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos Y ofrendas ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice Por cuanto los ladrones No entrarán Entonces el que no diezmo no entra ¿Ya? El que no diezmo no entra Al reino de los cielos Si el diezmo me da entrada a los cielos Si el diezmo me abre los cielos El diezmo me reprende al enemigo El diezmo me da una bendición El diezmo ¿Usted? ¿Controla el diezmo? No hermano Pierde el tiempo el pastor Que controla el diezmo Eso no lo tiene que controlar usted Eso es Dios ¿Por qué es que yo no diezmo para el hombre? Dios no necesita plata Dios estableció Un sistema económico en la tierra A fin de bendecir a su pueblo Para enseñarle a dar Porque él fue el primero en dar Él lo dio todo Y entonces la ofrenda Obvio es necesario de la iglesia Y hay pastores que tristemente Por la necesidad Han dejado de confiar en Dios Y han exprimido al pueblo Y no es lo mismo Trasquilar que esquilar No es lo mismo No es lo mismo El diezmo se revela Yo he escuchado gente que dice Yo hablo con el Espíritu Santo Y a ti el Espíritu Santo No te ha enseñado Y es mar ¿De qué Espíritu me hablas? Si el Espíritu Me convence De toda verdad Y el diezmo Es una verdad de Dios Entonces Si yo no diezmo Yo no puedo tener relación Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Me hubiese convencido De que es una verdad de Él No porque a mi Dios Y wow Y a mi Dios No perdóname Yo soy muy radical A ti Dios no te habla Porque ¿No te ha dicho ladrón todavía? Te habla de todo el mundo Que el pastor está en pecado Que aquel está en pecado Que el anciano es un falso Que el otro es un hipócrita Que no hay amor en tal iglesia Que no hay tal cosa Pero y no te ha enseñado Diezmar todavía Dios Principios No de la ley No de la gracia Principio divino Es un principio del reino De hecho yo creo que Cuando le dijeron A Dan y a Eva No toques el árbol Del conocimiento Del bien y del mal Lo que le estaban diciendo Ese es el mío Ese es mi diezmo Eso que está ahí es mío De todas las plantas Ese es mi diezmo Porque Dios dice El diezmo de todo Y el dijo No lo toques Entonces lo que hicieron Fue tocar su diezmo La primera causa de muerte En la Biblia Fue una ofrenda Por tocar lo que era de Dios Lo que es de Dios Es de Dios No podemos tocarse la mano Diezme por amor Ahora la ofrenda Son otros veinte pesos La ofrenda es por amor La ofrenda es por obras La ofrenda es para sembrar La ofrenda es para una honra Cuando tú ofrendas Tú estás honrando un manto Porque a veces se da limosna Y la limosna no es una honra La honra es cuando yo reconozco Que hay un manto Al que tengo que honrar Y cuando yo honro un manto Recibo de ese manto La Biblia dice Por cuanto Por cuanto recibiste al profeta Vas a recibir bendición de profeta Entonces el manto Que yo honro Me da lo que él tiene Y la ofrenda Es una manera de honra De honrar una casa De honrar un manto De honrar a Dios Por eso el Señor dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? El video que acaban de ver Es el video De Lisney de Font Donde argumenta Todo lo que ella Y su ministerio Piensan y respaldan Sobre el tema del diezmo Francamente No había escuchado Muchos videos De esta mujer No había escuchado Videos de este ministerio Normalmente Me llegan videos De otras personas Pero han sido Varias personas Las que me habían hecho Llegar este video Para que lo viera Para que lo analizara Y si viera conveniente Que lo comentara No pensaba hacerle Mucho caso Ya que yo ya He publicado Varios temas Relacionados con el diezmo Incluso en el canal En Youtube Si ponen mi nombre Y ponen diezmo Aparecerá un estudio Bíblico De más de una hora Donde explicamos Ese asunto También si ponen Mi nombre Y Malaquías Encontrará una predicación También donde hablamos De ese texto Que esta mujer cita Y que normalmente Sacan de contexto Para hacer que las personas Diezmen O bien Para hacerlas sentir Ladrones Quiero leer Antes de dar Mi opinión Algunas frases Que esta mujer Ha dicho Ok Yo voy a leer frases Que son del video Nadie puede decir Que me estoy inventando Nadie me puede decir Que estoy hablando mentiras Voy a citar frases Que ella Ha citado En el video Que acaban De ver ustedes En primer lugar Ella ha dicho Que diezma Porque el diezmo Es de Dios Dice que hay que diezmar Porque es obligatorio Y también dice Que hay que diezmar Porque le conviene Porque garantiza Provisión Porque reprende Espíritus Contra las finanzas Y además Dice Que reprende Al devorador De sus hijos De sus bienes Espirituales Que garantiza Protección Que garantiza Abundancia Y que garantiza Prosperidad No me extraña Que esa palabra Aparezca en este video La palabra Prosperidad Luego También afirma Que si no diezmo No soy obediente Luego afirma El que no diezma No entra En el reino De los cielos Luego afirma Que si hablaras Con Dios O en este caso Dice con el Espíritu Santo Te enseñaría A diezmar Porque él Convence De toda verdad Y que si no diezmas Entonces estás mintiendo Y no tienes relación Con el Espíritu Santo Ella dice Si Dios te hablase Diezmarías Si no diezmas Dios Y hablases con Dios Dios ya te habría Llamado ladrón Y luego además Afirma Que Adán y Eva Pecaron De esa forma Tocando un árbol Que Dios había prohibido Tocando lo que era de Dios Y por lo tanto Representando El diezmo De Dios Y luego al final Toca el tema De las ofrendas Donde ella dice Que cuando ofrendas Es diferente Porque estás honrando Un manto Y me hace gracia Porque Hace poco Estaba comentando Otro vídeo Donde aparece Un hombre Hablando del manto La cobertura La paternidad Y un hombre Que también habló De que el primer pecado Del Edén Fue quitarle El diezmo A Dios Que es lo que Representaba Aquel árbol En primer lugar Tenemos que decir algo El diezmo Es obligatorio Cuando yo hablo Con personas Que todavía sostienen Que hay que diezmar Muchos No dicen Ya hoy en día Que es obligatorio Dicen que lo hacen De corazón Que lo hacen Voluntariamente Porque quieren Darle a Dios Una parte De sus bienes Quieren darle a Dios Lo primero Y las primicias Que ellos creen Que le corresponde Al Señor Y me parece bien Si todo lo que hagamos Es voluntario No hay ningún problema Aunque sostengo Que el diezmo No es una práctica De la iglesia Del Nuevo Testamento Pero esta mujer Afirma Que el diezmo Es obligatorio Que el diezmo Es obligatorio Que el diezmo No es ni de la ley Ni de la gracia Sino que es de Dios Cuando nosotros Hablamos del diezmo Normalmente Si miramos la ley Ellos suelen decir Que es que es de Dios O es antes de la ley Porque si ellos dicen Que diezman Conforme a la ley Deberían hacer Otras cosas Conforme a la ley Es decir Cuando tú les preguntas A las personas ¿Por qué diezmas? Y esas personas dicen ¿Por qué es la ley de Dios? Tú pregúntales ¿Comes cerdo? ¿Comes gambas Y productos del mar Como crustáceos? Otra cosa Cuando tu mujer Tiene la regla Está impura Y tiene que hacer Un ritual De purificación Sigues sacrificando Animales En un templo Por tus pecados Y empiezas A hacerle una serie De preguntas Y te van a decir No, yo eso no lo hago Pero un montón De preguntas La ley tiene Infinidad de Mandamientos Y ordenanzas Que el pueblo De Dios cumplía Y te dirán Que no Y le preguntarás ¿Por qué? Y te dirán Que Jesús Hizo que esas cosas Eran para el pueblo judío Jesús cambió las cosas Jesús cambió El sacerdocio Además no somos Igual que el pueblo judío Nosotros estamos Bajo la gracia Y te dirán mil cosas Y tú le tienes que preguntar Entonces ¿Por qué el diezmo sí Y el resto no? Porque el diezmo Les interesa Por una cuestión De dinero Entonces las personas Que sostienen Que diezman por la ley Pero no hacen El resto de cosas De la ley Es algo completamente Absurdo Porque entonces Sale la evidencia De que solo mantienen El diezmo Y no otras cosas Por cuestiones Económicas Hay otras personas Que giran más Un poquito Y dicen Pero el diezmo Era antes de la ley Porque por ejemplo Tenemos el caso Que se cita En el Nuevo Testamento En el libro de Hebreos Que habla del diezmo De Abraham a Melquisedec Pero hay que decir Algo importante El diezmo De Abraham a Melquisedec No es un diezmo Regular Como era el de Los judíos Dentro de su sistema Tributario Y su sistema De administrar La economía Del pueblo De Dios El diezmo De Abraham a Melquisedec Era el botín De una batalla Se dio Una sola vez Una sola vez Entonces Eso no es un punto De partida Para decir Que hay que diezmar Cada mes O cada semana O cada cierto tiempo Usando ese texto Que corresponde Al diezmo De una sola vez Y de un botín De guerra Entonces Ese texto No se puede utilizar Para justificar Que hay que seguir Diezmando regularmente Otras personas Citan El otro texto Del Nuevo Testamento Que menciona La palabra diezmo Aparece en hebreos Y luego aparece Jesús Hablando a unos fariseos Diciendo diezmáis La menta y el eneldo No el dinero La menta y el eneldo Porque deberían estudiar bien Lo que era el diezmo Realmente Y no practicáis la justicia Y ellos dicen ¿Ves? Jesús les dice Hacete esto Sin dejar de hacer Aquello otro Entonces Jesús Nos está diciendo Debemos hacer esto Sin dejar de hacer Aquello otro Mi pregunta a vosotros Es la siguiente ¿Sois fariseos? ¿Seguís el estilo De vida de los fariseos? ¿Estáis bajo el régimen De comportamiento De los fariseos? ¿Tenéis el mismo Sistema de gobierno Que los fariseos? ¿Tenéis el mismo Sistema de sacerdocio Y comportamiento Que los fariseos? Los mismos pensamientos Y creencias Que los fariseos Obviamente Jesús no le iba a decir A un judío No hagas esto Porque era el sistema Tributario Del pueblo judío De aquel entonces Y más para un fariseo Lo que Jesús está destacando Ahí sobre todo Es la importancia De practicar la justicia Y estaba denunciando Que esas personas Simplemente hacían Actos religiosos externos Pero no cumplían Una obediencia Interna En el corazón Y sincera De cara al Señor Así que el argumento De Melquisedec No sirve El argumento De la ley No sirve Y el argumento De este Dios Que usa esta mujer No es válido No tiene ni sentido Alguno Lo que está diciendo Decir a las personas Que es obligatorio Que diezmen Y ahora No hiceremos Las otras frases Porque son todavía Más preocupantes Cuando nosotros Vemos el Nuevo Testamento Vemos que la palabra Que aparece todo el tiempo Es la palabra Ofrenda Y no para un manto Y no para una cobertura Es la ofrenda Que dan al pueblo de Dios Para la obra de Dios La ofrenda Es lo que aparece Registrado en el Nuevo Testamento Como sistema de sustento De las iglesias Y de la obra del Señor Y creemos por lo tanto Que es el sistema Que debemos usar nosotros La iglesia de hoy Para sustentar la obra Y sustentar las misiones Y sustentar a los siervos del Señor Que trabajen a tiempo completo En la obra El diezmo Era el sistema tributario Que se usaba Durante el tiempo Del antiguo pacto Bajo el pueblo judío Para organizar Las finanzas De la nación Para empezar El diezmo No era solo el 10% Había más de un diezmo Si sumamos Daba más del 20% Habían prácticamente Tres tipos de diezmo Las personas No suelen saber eso Sustentaba a los sacerdotes Sí El templo Sustentaba a huérfanos Sustentaba a viudas Era un sistema De tributos Pero nosotros no nos regulamos Por eso de la misma manera Cuando nosotros vemos El nuevo pacto Cuando nosotros vemos La iglesia de Cristo Cuando leemos las cartas De los apóstoles Nosotros nos damos cuenta De principios Sí que hablan de la ofrenda Debe ser generosa Obviamente Debe ser de corazón Debemos darla con alegría Y debemos darla en abundancia Para que el reino de Dios avance Esos son principios bíblicos Quien siembra abundantemente Abundantemente segará Quien siembra escasamente Escasamente segará Eso no habla De lo que nosotros Vamos a recibir De dinero de Dios Eso habla del bien Que vamos a hacer a la obra Y de que si nosotros Colaboramos con la obra de Dios Vamos a ver el resultado En la obra de Dios Avanzando abundantemente Pero nosotros vemos El sistema De la iglesia Rodeado alrededor De la palabra Ofrenda Nunca vemos El diezmo en Corintio Nunca vemos El diezmo en Tesalónica No vemos el diezmo En la iglesia de Filipos Ni en Galacia Ni en la iglesia De los colosenses Ni de los tesalonicenses No lo vemos En ninguna parte Pero se agarran a eso Porque les interesa Recibir dinero De las personas Luego dice una palabra Muy egoísta El diezmo Porque me conviene Qué triste Darle a Dios Sabiendo que me conviene No te doy Porque quiero No te doy Porque amo Te doy Porque me conviene Porque garantiza Mi provisión Y siempre van a Malaquías ¿Verdad? Ley Antiguo testamento Para lo que les interesa Ella dice Que no es parte De la ley Pero usa textos De la ley De Malaquías Que me parece Que esta señora No los ha entendido Porque Malaquías Está muy vinculado A lo que está pasando Y relata El profeta Neemías En sus escritos Y es un llamado Del Dios Al pueblo Para recuperar El fervor Un pueblo Donde los sacerdotes Estaban dando Al Señor Lo cojo Lo tuerto Y habían dejado Su vida espiritual Prácticamente en el suelo Dándole al Señor Lo que les sobra Y es un llamado De atención A volver a hacer Las cosas bien Y recuperar El fervor Espiritual Pero esa señora Que dice Que no es de la ley Y está usando textos Que tienen que ver Y se relacionan Con la ley mosaica Para aplicar El diezmo Y lo que ella Quiere Del diezmo Para su vida Que garantiza Provisión Porque abriré Las puertas De los cielos Y derramaré Bendición Hasta que Sobreabunde O sea Dios te doy Cien para que me des Ciento cincuenta Te doy mil Para que me des Mil quinientos Luego Por otro lado Dice que reprende Espíritus Contra las finanzas Esta mujer Está dando a entender Que lo que devoraba Los campos Eran demonios Pero lo que devoraba Los campos Era castigo Muchas veces De Dios Por la mala actitud Del pueblo El Señor Muchas veces Ha castigado A su pueblo Con animales Con gusanos O con plagas Que se comían Los cultivos No eran espíritus Ni demonios Y además Ella lo lleva Más allá Sino que además Dice Que el que Diezma Cuida a sus hijos A sus bienes Espirituales Y trae Prosperidad Entonces Esta mujer Está diezmando Para garantizarse Ingresos Dinero Beneficios Y prosperidad Y cuidado De su casa Torciendo un texto Bíblico Para eso No solo eso Dice Si no diezmo No soy obediente Claro Si para ella Es obligatorio Entonces Si tú no lo haces Estás deshonrando A Dios Así que si tú No diezmas Si no das Tu diezmo Recuerdo Que el diezmo No era solo El diez por ciento Había más De un diezmo Entonces Es bastante más Que eso Si no lo das Según Esta señora Lisney de Font Tú eres una persona Desobediente A Dios Y no más Que eso El que no diezma No entra en el reino De los cielos Ella vuelve a tomar Malaquías Dice Me habéis robado En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Ningún ladrón Entrará en el reino De los cielos Entonces ¿Qué está diciendo? Que nadie Que no diezme Entrará en el reino De los cielos Según Según Lisney de Font Entrar en el reino De los cielos No es por gracia La salvación No es por Cristo La salvación Es por diezmo Ya no El texto de Efesios Que dice Por gracia Sois salvos Mediante la fe No por obras Para que nadie Se gloríe de ella Para esta señora No existe Para esta señora Este texto de Efesios Supongo que debe decir Por el diezmo Sois salvos Pero ella ha dicho eso Que quien no diezma No entrará en el reino De los cielos ¿Saben lo que te quiere decir? Que si no diezmas Te vas a ir al infierno Ya no solo ha dicho Que hay que diezmar Porque es bueno Darle al Señor Y porque todo es del Señor Sino que ahora dice Además que quien no diezma Se va al infierno Y esto es algo Muy peligroso Además de eso Dice que si tuvieras Al Espíritu Santo Diezmarías Porque el Espíritu Santo Convence de toda la verdad Y si tuvieras El Espíritu Santo Diezmarías Porque te convencería De la verdad Del diezmo En teoría Si no das el diezmo No tienes al Espíritu Santo Pero yo pensaba Que el Espíritu Santo Llegaba al creyente Cuando nosotros Habríamos creído El mensaje del Evangelio ¿Por qué? Porque Efesios 1 13 y 14 Dice En él también vosotros Después de escuchar El mensaje de la verdad El Evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído Fuisteis sellados en él Con el Espíritu Santo De la promesa Que nos es dado Como garantía De nuestra herencia Con miras A la redención De la posesión Adquirida por Dios Para alabanza De su gloria Fuisteis Habiendo escuchado El mensaje del Evangelio Y habiendo creído Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Así que tú no tienes Comunión con Dios Sino diezmas Según esta mujer Si tuvieras comunión Con Dios Te estaría llamando ladrón Y estarías dando tu diezmo Y no solo eso Al igual que otro falso profeta Dijo una vez El diezmo Es lo que tocó Adán Cuando pecó Contra Dios Porque Él tocó El árbol Que era de Dios Que representa el diezmo Y por lo tanto El pecado del Edén Fue No diezmar Al final Todo Todo Tiene que ver Con diezma 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 O eres un ladrón O te vas al infierno O eres un desobediente O no tienes al Espíritu Santo Entonces ¿Qué pasa? La gente que no conoce Las Escrituras La gente que no percibe Que está torciendo Estos textos bíblicos Dice Oye pues sabes qué Pues yo voy a dar el diezmo Porque no quiero Que Dios me castigue No quiero robar a Dios No quiero irme al infierno Quiero proteger a mis hijos Quiero proteger mis finanzas Quiero ganar cuatro veces más De lo que gano Entonces voy a dar mi diezmo Manipulan a las personas Torciendo textos bíblicos Cuidaos de estos Hombres y mujeres Está torciendo las Escrituras Está haciendo entender Al pueblo de Dios Que tiene una obligación Que Dios no ha impuesto A la iglesia Y les interesa hacerlo Porque a dónde van a parar Estos diezmos Mira la vida económica De esas personas Mira la vida Las ropas Dónde viven Cómo caminan Ellos y los que están a su lado Mientras los pardillos Inocentes Están siendo engañados Y manipulados Y dejando Dineral En los pies De esas personas Ellos viven Vidas lujosas Ellos viven Vidas lujosas Porque luego además Cuando habla de la ofrenda Dice que esta ofrenda Estás honrando un manto ¿Qué manto se refiere? El manto que los falsos De la prosperidad Usan siempre La cobertura Si tú ofrendas Al isni de fon Al ministerio A tu pastora Esto estás honrando Un manto Y encima tuerce En un texto También del Nuevo Testamento Que como has bendecido Al profeta La bendición del profeta Será sobre ti Es decir Como has bendecido A ese hombre o mujer de Dios Dios te va a recompensar Todo tiene interés Todo busca dinero Todo busca protección Todo busca cuidado Pero al final ¿Dónde va a parar el dinero? A los pies De esas personas ¿A quién hay que dar La ofrenda Para el manto Y bajo el manto A los pies De esas personas? ¿Quiénes administran El diezmo? Esas personas ¿Quiénes están creciendo Económicamente más? Esas personas ¿Quiénes están enriqueciendo? Esas personas Déjame decirte algo Tienes que ofrendar Obviamente Debes ser generoso Hacerlo de corazón Y te lo digo personalmente Más del diez por ciento Probablemente De nuestros ingresos Vayan a la obra de Dios A la iglesia local A misiones Y a otras cosas Pero Pero Es una ofrenda de corazón Porque deseamos Que el reino de Dios avance Que la obra se haga Que los ministerios Tengan sustento Que los misioneros Tengan sustento Poder ayudar A la obra de Dios Pero no lo hacemos Para que Dios nos proteja No lo hacemos Para garantizar Más dinero en casa No lo hacemos Para garantizar Que las ventanas De los cielos Se abren Y derrama bendición Hasta que sobreabunde Sobre nosotros No creemos Que Dios sea un prestamista No creemos Que si le damos Doscientos Nos dará cuatrocientos Lo hacemos Lo hacemos Porque amamos La obra Amamos al Señor Y queremos Lo mejor Para la obra Y entendemos Que no el diezmo Es de Dios Todo es de Dios Él es el dueño De todas las cosas Y le damos Abundantemente Generosamente Y de corazón alegre No por miedo No por miedo A irnos al infierno Habrá meses Que se podrá dar Mucho Habrá meses Que se podrá dar Menos Daremos lo mejor Que podamos Siempre de corazón Al Señor Porque amamos Colaborar Con que la obra De Dios Avance Sustentar Obreros Sustentar Misioneros Sustentar La obra Colaborar En eso Pero como una Ofrenda generosa De amor Y de corazón No con intereses De recibir El doble De lo que damos Ni proteger A nuestros hijos Ni con miedo A irnos al infierno Esa gente Solo sabe Extorsionar Usando la Biblia Solo sabe Meter miedo En el cuerpo De las personas Y te digo una cosa El diezmo No se ha practicado En la iglesia De Cristo Durante siglos Se empezó A volver a practicar Hace unas décadas Con estos nuevos Movimientos Como algo obligatorio La iglesia Se sostenía Por ofrendas De amor De sus integrantes Y de sus miembros Cada iglesia local Pero ellos Juan con el miedo Abusan del desconocimiento De las personas Y abusan del Analfabetismo Bíblico Que hay Para hacer Que las personas Por miedo O interés Estén dando dinero Del que ellos Se benefician Y sus templos Sus casas Y sus vidas Cada vez están Rebosando más De dinero Que se arrepientan Porque un día Estarán delante Del Señor Y hay de aquellos De los que dijeron Dios ha dicho Cuando Dios No había hablado Ellos sí Arderán En el infierno Y pasarán La eternidad Bajo la ira De Dios Pueblo No te dejes Engañar Si puedes Darle a Dios Dale Pero dale De corazón Dale porque quieres Y dale por amor Y dale generosamente Dios no nos ha Hecho tacaños Dios quiere Que amemos Su obra Y colaboremos Con su obra De corazón Voluntariamente Porque Dios Ama Al que da Con alegría Dios ama Al dador Alegre Que cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Sino con alegría Porque Dios Ama al dador Alegre Pero no tengas miedo No te dejes Engañar Por lobos En este caso Lobas Rapaces Que solo manipulan Al pueblo De Dios Cuídate de ellos Por amor Yo te aviso Por amor Yo te aviso Yo te aviso